Baila, goza, baila, goza Escucha, producciones mochilitas en la Copa Nidalgo Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Estás escuchando al grupo CUCUS Bailale con el internacional sonido tornado Enrique Álvaro y Alexander Rodríguez ¡Yan Hidalgo! ¡Esto se va! Para el Internacional de Momix ¡Yan Hidalgo Tsunami! ¡Marlos Andrade! ¡El Vagabundo! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción 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 Gracias.